22 personas han muerto y 59 han resultado heridas tras el atentado terrorista perpetrado anoche en el Manchester Arena del Reino Unido, al terminar el concierto de la cantante Ariana Grande. Supuestamente fue un solo hombre el autor de la masacre en el exterior del recinto, siendo las víctimas esencialmente menores y padres que esperaban en el exterior por sus hijos. Por tal motivo, la Federación Española de Municipios y Provincia, FEMP, ha convocado para hoy a las 12 del mediodía un minuto de silencio a las puertas de las instituciones, al cual se ha sumado, como no podía ser de otra forma, el Ayuntamiento de la Villa de Ingenio, con presencia de las autoridades y trabajadores municipales en repulsa de este nuevo acto de odio. Por supuesto, contra esta barbarie siempre la ciudadanía tiene que estar más unida que nunca, y no, que no cunda el terror, porque si no generamos esa debilidad. Así que gracias a todos ustedes y llevamos a cabo ahora el minuto de silencio. Gracias.